Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente Estamos aquí en la Rota 211 al oeste De Pueblo Caelestis Para irnos al Monte Corona Y atravesar lo que es la primera zona esta que nos lleva Hacia Eh... Punta Neva Nos mete en ese camino Nevado, la zona más fría De todo Sinnoh Vamos a llevarnos a estas vallas Vamos a llevarnos a estas vallas Y vamos a enfrentarnos a los 3.000 y 1 entrenadores que hay por aquí Voy a ver los niveles Y quizá podamos utilizar bastante a Gabyte por aquí, eh Podría ser, eh Podría ser Podría ser A ver qué niveles nos encontramos en esta zona Que eso es importante Antes de meter a Gabyte y que empiece a perder Y que empiecen a debilitarlo todo el rato Mejor saber qué es lo que nos vamos a encontrar Vamos a poner a... Vamos a poner a Togekiss Vamos a poner a Togekiss, tío Quiero poner a Togekiss en combate, joder Aquí tenemos una ornitóloga O un ornitólogo, no sé No sé si eres hombre o mujer, la verdad Nunca se separa de su Noctowl Pues bueno, ya sabemos uno de los Pokémon que tiene La ornitóloga Son todas ornitólogas, tío Es que no me suena haber encontrado ningún ornitólogo Bueno Noctowl Solo tiene Noctowl Y esa jaula tan pequeña, tío Esa jaula tan pequeña para hacer la gracia está bien Pero ahí no te cabe ningún Pokémon, eh Creo que no hay ningún Pokémon tan pequeño Bueno, poder pasado al Noctowl Nivel 36, he visto No, 31, 31 Joder, ha aguantado por poco, tío Ha aguantado por tan poquito Me voy a hacer de gastar otro PP de poder pasado Que solo tiene 5 Bueno, no, no, voy a hacer de brillo mágico Brillo mágico Brillo mágico y para tu casa Venga, hasta luego Hasta luego, Noctowl Que vaya bien Vale, Gabite 7 niveles por debajo Bueno, vamos a ver Si encontramos algún Algún entrenador contra Que tenga tipo favorable Soy fuerte, que fuerte que soy Soy fuerte, que fuerte que soy Oye Así que soy fuerte Soy fuerte Qué fuerte y pesado que soy ¿Qué te pasa, tío? Ah, me todo sustento en el dado En cuanto vayas esta mente Comprenderás lo que he estado haciendo Repetición Imagina que tu rival aumenta su defensa Mediante el movimiento fortaleza Si tu Pokémon usa Maxi que después Su defensa incrementará de igual forma En otras palabras Copia los cambios en las características del contrincante Vale Vale, no creo que le dé ningún uso Pero, pero, vale Gracias por explicarme Cómo funciona una Psique Que la verdad es que Es un ataque que no he utilizado Creo que nunca Viene Bronzor, chicos Acero Psíquico Vale, si tuviese más de un Pokémon Y sacase otro Bronzor Sacaría Gabite Pero si solo va a tener uno Solo va a tener uno Pasamos, tío De hecho voy a tener que cambiar, ¿verdad? Joder, voy a tener que cambiar Tío, me voy a poner al Togekiss Y no ha salido bien la jugada Me la juego con Gabite Me la juego con Gabite Venga, tiene la Vaya Cidra, tío De un golpe no me va a matar un Bronzor Que además Bronzor tiene muy poco ataque A ver, Bronzor ¿Qué me haces? Hombre, giro bola Tiene sentido Creo que Estaba al Togekiss que nada Me quita No demasiado Vamos con Terremoto Somos más rápido que Bronzor Vale, quita más de la mitad de la vida Estando 6 niveles por debajo Va, va, va Gabite mete, Gabite mete Gabite mete Lo vamos a ir viendo ya un poquito en combate Terremoto Gabite mete, imaginaos Bueno, es que es un Gabite Prácticamente sin EVs Recién capturado Y no es un Garchon todavía Imaginaos cuando sea un Garchon, ¿no? Esto va a ser ya una locura Un escándalo Vale Mi investigación ha revelado una fuerza portentosa Sí, la mía, ¿no? Sí, hombre Cositas Hacemos cositas Aquí hay un ninja Hola A ver, no eres invisible, eh Te había visto, eh Te había visto He ido a enfrentarme a ti, eh Que no me ha sorprendido ni nada Sigo ninja en Dawn y te desafío Dos Pokémon Scroopy Vale, aquí podemos usar el Tajo Aéreo Hombre, por fin Togekis Haciendo algo volador, eh Joder Increíble, eh Primera vez, eh Primera vez de la vida, eh Tajo Aéreo Tiene poder pasado Pero vamos a hacer Tajo Aéreo Se activa la Garra Rápida Igual la Garra Rápida No es el objeto más interesante para este Pokémon, eh Igual no lo es, eh Yo creo que para Togekis Los siguientes serían restos Pero no sé dónde se consiguen los restos en este juego No lo sé Golbat Eh Puedo seguir Y hacerlo un poder pasado Pero creo que el poder pasado no lo va a matar Así que voy a cambiar a Luxray Le hacemos una chispa Y eso lo mata seguro Oye, mucho Golbat Poco Crobat Creo que Helio tenía Crobat Me quiere sonar que sí Me quiere sonar que sí Bueno Golbat, chicos Al 27 Eh No intimidamos Vale No pasa nada Chispa Chispa Ya que va Adiós Vale, pues fácil Fácil Sencillo Y a seguir con los entrenadores de esta ruta Que quedan varios todavía Esta ruta Tened en cuenta que, claro Se podía hacer esta ruta Eh Pues prácticamente Antes de la quinta medalla Una ruta que se podía hacer Antes de la quinta medalla Lo que pasa es que dejé sin hacerla Porque llevábamos ya muchos episodios de ruta En ese momento Y Y no me apetecía Creo que este es el último Creo que este es el último ya Y nos metemos al monte Corona Vale Es Karateka Así que tengo X aquí en principio Puede hacerlo bien ¿No? Kroonk Bueno Lo puede hacer de lujo Lo puede hacer de lujo Contra este Kroonk Al que le va a meter un tajo aéreo Que si no lo falla Lo único que no me gusta del tajo aéreo Es el 95 de precisión Igual le pongo la lupa Igual le pongo la lupa Igual le pongo la lupa Si, 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 si Puede ser Puede ser En lugar de la garra rápida Porque la garra rápida Si tampoco Es que lo que digo Garra rápida Para qué Este Pokémon es No es rapidísimo Pero Pero no es lento No es lento Meditite Seguimos Ada ¿Ada es eficaz contra Psíquico? Tengo esa duda Contra lucha Si es eficaz Lo sé perfectamente Ada ¿Ada es eficaz contra...? Voy a buscarla Tipo Ada Tipo Ada Por favor Tabla de tipos del tipo Ada Brillo mágico Ada Vale, espérate, espérate Quiero ver efectividad Efectividad Tío Esto no es lo que quiero mirar El Psíquico al Ada Es neutro Pero quiero mirar El Hada al Psíquico El Psíquico al Ada Va a sacarme un macho Seguimos El Hada al Psíquico Es neutro Vale, el Hada al Psíquico Es neutro El Hada al Psíquico Es neutro Vale, está bien saberlo Está bien saberlo Vale, pues venga Vamos con El Hada al Macho Que es el Macho que es el Carder Tío Venja, dejadme ya en paz Tío, dejadme ya en paz Este combate es facilísimo Te sacamos 200 niveles No entiendo por qué no ganamos A ver, primero Primero de todo Te saco 200 niveles Y es que ya con eso Ya con eso sumamos A ver, mirando por aquí Bueno, nada Fuera, hasta ahora ahí Chicos Nos vamos para adentro Monte Corona Fuera de huida Me pongo un repelente Sí, yo creo que me voy a poner un repelente Porque aquí no aparece nada Que me interese Aquí no va a aparecer Aquí no va a aparecer nada Que me interese a mí Así que repelente Desde allá Vale, por aquí Por aquí es donde se puede usar fuerza Esto ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde va? A ver, voy a usar el pad analógico Porque si no esto se raya muchísimo Vale Esto no va a ninguna parte Vamos, vamos, vamos Empuja, empuja por aquí Porque aquí se puede usar golpe roca Eso no sé si es para Llegar a A la de Ciudad de Tusta Joder Que no tengo que darle Eso no sé si es para llegar A la de Ciudad de Tusta ¿No? A la salida de Ciudad de Tusta Puede ser O, bueno A la salida o a la entrada Según se vea Sí, efectivamente Efectivamente Hay otro por abajo Que es al norte de Ciudad Pirita ¿No? La que pasa de Ciudad Pirita A Ciudad de Corazón Que por ese tramo Por ahí es por donde se llega A la columna lanza Y yo no estoy confundido Vale, muévete esto Creo que es por arriba Sí, creo que es por ahí arriba Pero vamos a No, esta roca no hace falta romperla Esta sí Voy a meterme por aquí Que entiendo que ahora Un objeto Algo habrá Y es un caramelo raro Bueno Menos en nada, supongo Vámonos por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Y ahora aquí abajo Necesitamos Despejar Pues hay que Hay que sacar algo Oiga, puede ser que fuese Uf Ah, mira Ese es el 90 El 90 El 90 Vale, me lo ha pasado Perfecto 12 Y de la 12 a la 20 De la 12 a la 20 Porque todavía me faltan muchísimas Parece Úseme despejar Staraptor Staraptor, Bidoof y Vivarell Son los tres Pokémon Son los tres que aparecen siempre Staraptor, Bidoof y Vivarell Vale, tenemos aquí el Javor Y listo Y vamos a ir cogiendo Los objetos que hay por aquí Vale, por aquí hay que usar surf Por aquí hay varios caminos ahora Lo vamos a ir Lo vamos a ir viendo todos Saquito de polvo estelar Bueno, esto no vale para Soden de nada Para venderlo, simplemente Vale, hay objetos por aquí Hay objetos por allá No Joder No quería darle aquí a cambiar Quería darle A echar un ojo por aquí Porque Vale, parece que en alguna zona De por aquí Creo que por ahí arriba Por ahí arriba debe haber algo Vale, antes de meternos al agua Vamos a ver toda la zona de Toda la zona de esta No hay nada Debe estar Debe estar por aquí Pasando la fuerza Venga, usame fuerza Usame fuerza Venga, vamos Vamos Venga No es aquí Bueno, esto es aquí parpadeando No sé qué significa No sé qué significa Voy a coger esto ¡Arena fina! Vale ¡Arena fina! Y por ahí A ver Tío Vamos a ver Se ha bugeado Se ha bugeado ¿Pero qué es esto? ¿Veis? ¿Veis lo que digo, tío? Cuando usas el joystick Es que se bugea, tío Se bugea muchísimo, tío Está Está duro Está duro, eh Está duro de jugar esto Está duro de jugar esto a veces Vale Rompemos aquí Tenemos un objeto Que es un elixir máximo No sé si en el agua En el agua hay algo Voy a meterme el agua Pero no sé si en el agua hay algo Fijaos la cantidad de meos Que hacen falta, eh Fuerza Golpe roca Surf Y despejar Increíble Y de todas esas La única Bueno Fuerza está bien, pero Fuerza está bien, pero Surf es la Esa es la que de verdad Vale, ¿no? Vale, fuerza Y fuerza también Sí, fuerza también Hay que reconocer que fuerza también Pero despejar y golpe roca Ya me dirás tú ¿Para qué quieres llevar eso? Para llevar un Pokémon ahí Que tenga ataques de mierda Simplemente Por aquí hay un ultra-gol Podría haber sido otra cosa Vale, no hay más por aquí Mueve esto Esto es un revivir Pero que objetos de mierda Por favor Sí, otro repelente Pongo otro repelente Vamos a romper esta roca Sí Y por aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Roca Y hay un objeto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Restaurar todo Vale, diría que tengo dos Diría que tengo dos Pues todos los objetos Cogidos por aquí Vamos a continuar A ver, ¿por qué hay algo? No Parece que no Por ahí tampoco creo Y aquí salimos ya la nieve Vamos a ir Ruta 216, chicos No se ha dado bruntito Vale Aquí Una cura total Vale ¿Algo más? Me había parecido ver que Que también reflejaba por ahí No No hay nada Hierba alta Por ahí hay entrenadores Hay objetos Y aquí hay un anti-hielo ¿Para potenciar ataques de tipo hielo? De momento no tengo ataques de tipo hielo A ver, ¿puedo ir por arriba o por abajo? De momento vamos a ir por arriba A ver, aquí va a haber entrenadores Como un Pokémon de tipo hielo Principalmente, claro Tipo hielo ¿Qué tengo para el tipo hielo? Tengo el poder pasado de Togekiss Pero es tipo volador No me convence mucho Eh, para tipo hielo ¿Qué más tengo para el tipo hielo? Es que Inferno es fuego y lucha Dos tipos que lo hacen counter Luxray tiene la cola férrea Que es tipo acero Y... Poco más, eh Sí, la verdad que poco más Esta ruta es para Inferno Es que con Inferno Te haces el juego Es que te haces el juego entero, tío Es que te haces el juego entero, tío Le metes super eficaz A bastantes gimnasios, eh A bastantes, tío Se me acaba de caer el auricular Se me acaba de caer Y se me ha acabado de meter Por dentro de la camiseta Estoy flipando Eh... Sí, sí, sí Estoy flipando muchísimo Lopunny, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Lopunny Es el primer Lopunny que veo ¿No lo mato a un puño incremento? Bah, no había querido hacerle gocajarro Por no bajarme la defensa para el siguiente Pero lo tendría que haber hecho Doble patada Puño incremento Yo creo que ya Va a haber que ir quitándolo Si no ha matado Lopunny Aquí le sacó 10 niveles Quizás es momento de ir pensando en quitarlo ¿Solo tiran Lopunny? ¿Solo tiran Lopunny, tío? Lo tendría que haber echado cajarro Solo tiran Lopunny, tío Venga Lopunny, hasta luego Gracias, gracias Venga, venga Sí, sí, sí No me cuentes aquí tu vídeo tampoco Venga, venga, venga Chao, 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 chao Tengo aquí que sube de nivel Venga, entrado el agua Y Laura ha perdido Venga Uy, una pena Una pena ¿Cómo puede ser? Pues ha sido, ha sido, ha sido Ha sido por aquí algo ¿Hola? ¿No? Vale, esto Esto ha llegado por abajo Sí, vamos a poner el repelente otra vez Por aquí por otro para snobber Sneasel seguro también Pero de momento paso Voy a enfrentarme a este Y ahora vamos para el otro lado ¿Me puedo usar tres parrocas Para llegar a los entrenadores Si se veían ahí arriba? Y de hecho necesito tres parrocas Claro, sin reparar Sin tres parrocas no puedo llegar ahí Ambipon Anda De hecho con tres parrocas Se puede llegar a un montón de sitios, tío Pero, uff Como para acordarme de todos Ambipon se va a comer un agua cajarro No quiero que me pase lo del Lopunny antes Y ahora para el siguiente Pues veremos lo que saca A ver lo que me saca Venga, se baja las defensas Venga, todo el mundo sabe que me bajan las defensas Venga, todo el mundo lo sabe Ambipon se ha debilitado ¿Y qué es lo que queda? El nivel 26 que va a ir Por cierto Ahí va 57 ya de ataque Granizo golpea Y Cadabra Vale, Cadabra podemos cambiar Perfectamente A Mistribus Voy a cambiar a Mistribus, tío Voy a cambiar a Mistribus Igual son sus últimos combates Porque ya habiendo llegado aquí En principio Y metiéndome en el subsuelo Entramos a la zona norte Y en teoría ya ahí Se pueden conseguir los NPC que me faltan Cadabra te vas a comer una bola sombra Que Sí, te va a ser calentito Calentito para casa, Cadabra Calentito para casa Calentito para casa Mistribus mete bastante Mistribus es un mal Pokémon Y al final Por lo que sea lo de Espiriton Veo que se me complica mucho y tal No me parecería mal Tener un Mismagius No me parece mal No lo he utilizado demasiado, es cierto Pero mete bastante No está nada mal, eh Nada, nada mal Planteo quiero prender a Coca-Cola Nada, paso, paso, paso Ese 10% de que falle No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada, no me gusta nada, nada, nada Eh... Pero hablando de Hablando de ese 10% de que falle Voy a hacer una cosa y es Darle la lupa a todo X La lupa Que aumenta ligeramente la precisión de los movimientos Se la vamos a dar a todo X Para que El tajo aéreo que tiene 99 No falle ¿Vale? Esa es la idea Y después el Refleluz El Refleluz estaría interesante Darse la... Ay, el Refleluz, digo El Refleluz, no El Metrónomo El Metrónomo potencia un movimiento Que se use de forma consecutiva Si lo ponemos a la bait con terremoto Empezamos ahí a enganchar terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Y a ver quién nos para Y a ver quién nos para, chaval Pues vale Yo diría que Vamos muy bien de ataques, eh Eh... De movimientos, perdón Ataques también, eh, pero Me refería a los movimientos A los objetos A los objetos, tío Estoy rayando, tío A los objetos, a los objetos Vamos muy bien de objetos, tío Vale, entrenador A la White Madoka Saca Golda Golda, ¿qué tal? ¿Sabéis que Goldaqui y Saida Que están cambiando los nombres? Hay varios errores así, eh En las primeras generaciones Hay varios errores así Como lo de... Eh... Butterfree y... Venomoth Que están cambiados también Butterfree debería ser Evolución de Venonat Y Venomoth Evolución de... De Metapod Y Decaterpie Pues Saidaq y Goldaq Están cambiados los nombres Saidaq Que es... Eh... Pato Psíquico Realmente debería ser Goldaq Y Goldaq Que es pato... De oro Debería ser Saidaq Es en serio, es en serio No me estoy tirando aquí el invent Es real Y... Vale, vamos con... Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu Sudogudo A ver Sudogudo ¿Qué hacemos, tío? A ver al Sudogudo que lo hacemos No me gusta Sudogudo No, no, no me gusta No, no me gusta No, no me gusta Lo voy a ir con... Lo voy a ir con Luxray Lo voy a ir con Luxray Y le voy a hacer volteo a cambio Es que no quiero tocarle físico Porque probablemente aguante Así que vamos a ir con Luxray Y le hago volteo a cambio Y con el nivel que le saco Yo creo que lo puedo mandar Perfectamente A no ser que tenga robustez A no ser que tenga robustez Pero bueno, tiene... Está granizando Si me aguantase... Uy, además tenemos la cola férrea Joder, pero la cola férrea físico Es gilipollas He cambiado a Luxray Para hacer un ataque especial Y he acabado haciendo un ataque físico Vale, vale, vale Ha muerto de una Ha muerto de una Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale Me he liado Pero no tanto No tanto Ha salido bien al final Que hay que aprender Mordisco Venga, vamos a enseñarle Mordisco Le voy a ir a la Buclarena Esto es una tontería Buclarena es una tontería Le enseño a Mordisco No creo que le deje Mordisco Pero... De momento... Bueno, mejor que Buclarena Y va a sacar para terminar Un Ponyta Bueno, a Flacel Flacel, sal por aquí A echar una manita, ¿no? Y a reventar a ese Ponyta Flacel a 46 Y Ponyta al... 37 5 Uy Uy, eh Se ha intentado Se ha intentado Cascada Cascada Y ese Ponyta Se va a ir al carrer Vale Bueno, esta ruta no va a ser difícil, eh Los entrenadores guay me van a sacar Ya veis que los entrenadores guay Saca lo que les dé gana Pero los que pilla ahora Esquiando y tal Me van a sacar Pokémon de Tipo hielo Van a sacar algo más No, Snizzle Weavile Y cosas así No debería ser Para nada un problema ¿Tú no combates? Un día pasado por delante de mí Y no he combatido Eres un principiante Y tú tienes algo de experiencia Esquiando tengo cero experiencia La verdad Nunca he esquiado, tío Nunca he esquiado Esquiador ¿Qué más tiene Inverna, tío? ¿Qué más tiene Inverna? Por cierto, al Snizzle Mito por cuatro Con un tipo lucha Inverna tendrá un Weavile quizá Froslass Lo mejor también podría tener por ahí Glally 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 sí Glally sí que creo que lo tiene Sí, bueno, por ahí anda Sí, por ahí anda Onda Trueno No, no, no Yo creo que es Glally Glally algo más No Weavile Quizá también Froslass Sí, podría ser un poco el equipo ¿Esto ya es la casa esta de refugio? ¿Ya es el refugio? Joder, qué pronto Yo no tengo una capa de grasa Como algunos Pokémon Así que tengo que llevar mucha ropa Para ir bien calentita ¿Todos deben descansar en esta cama? Sí, sí Ah, ah, joder He leído lo de descansar en la cama Y pensaba que va a curar No, no, no Tengo que descansar en la cama Estás dormido rápidamente Uff, está cansado aquí el personaje Venga Vamos para allá Ruta 2.16 Hay un entrenador guay ahí delante Pues vamos a enfrentarnos a él Hola ¿Qué tal? Vengo a vencerte Siempre me empleo al fondo Los competencias son para tomárselos a broma ¿Por qué recordaba yo esta ruta Mucho más grande de lo que es? No lo sé Mr. Mime En Psíquico Ada Psíquico Ada Hombre, Mr. Mime de Galar Se adaptaría mejor aquí, eh Es tipo hielo Y este que es Psíquico Ada No sé qué le voy a hacer Lanzallamas Sí, a ver Le saco 15 niveles No me va a aguantar el lanzallamas ¿No? Ah, no aguanto Me habría sorprendido que sí aguantase Vale Granizo golpea Bueno Daño residual Machoke Togis Togis Togis, sí Togis Realmente contra los tipos de lucha es que es lo mejor, ¿no? Togis Misdibus tiene ese corrayo también, pero Togis es el mejor Pokémon que Misdibus Machoke al 34 Veo tus instrucciones Brillo mágico Brillo mágico como que el tajo aéreo Tajo aéreo lo iremos probando, eh Pero en teoría Si tiene 95 de precisión y le he puesto la lupa No sé cuánto aumenta de precisión la lupa Pero vamos Es que si falla un tajo aéreo Me enfadaría, ¿eh? Le pegaría a alguien No sé A alguien le pegaría Alguien tendría que sufrir las consecuencias de mi ira Si veo que Togis falla Un tajo aéreo Tengo 95 de precisión Y la lupa ¿Y ahora qué? Pues ahora un Pokémon que reciben por 4 De tipo lucha que es el Niso Y que se va a ir al carrer Este gimnasio va a ser fácil también, eh Weavile por 4 al lucha Abomasnow por 4 al fuego Después Glalie es hielo siniestro, creo Glalie es siniestro Uf, ahora me queda la duda No sé si Glalie es siniestro Si Glalie es siniestro es por 4 al lucha también Y si hielo puro es por 2 al lucha y por 2 al fuego Y Frostlass es hielo fantasma Es por 2 también al lucha y por 2 No, por 2 al lucha no, que es fantasma Es por 2 al fuego Y por 2 al siniestro, por ejemplo Vale, cambiamos de ruta Ruta 2-17 Aquí es donde viene el temporal de verdad Está sonando la alarma de un coche Hay una chica Hay una chica subida en su coche Mientras está sonando la alarma de su coche Bueno, que igual no es su coche, claro Igual se ha metido el coche y está robando el coche Pero, claro, me sorprendería que estuviese robando el coche Lo voy a darme a que sea una chica con su coche Y está sonando la alarma de su coche Vale, gracias, la he quitado No, no, la había quitado y no A mí me está tocando los huevos A mí me está tocando los huevos Caballito del 28 Me está tocando los huevos ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Me voy a tener que bajar a tirarle piedras a la cabeza o qué? No, 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 no Es que me caliento, es que me caliento Oye, tío, ¿en serio? Paparota Me encantaría saber qué mierda ha estado haciendo Me encantaría saberlo En serio, me encantaría Feliper Feliper que se va a comer Primero una intimidación que le va a afectar poco Porque es más atacante especial Y luego se va a comer una chispa Que eso sí, es por 4 Y lo va a dejar tocadito, ¿eh? Lo va a dejar tocadito He estado mirando los ataques que aprende Luxray Aprende Voltio Cruel Pero a nivel 80 A nivel 80, ya ves tú A nivel 80 ¿Y placaje eléctrico? Bueno, no me he fijado si aprendía placaje eléctrico Que probablemente sí Lo más normal es que sí Eh, hipopotas Hostia, ¿estás tú? ¿De qué vas con un hipopotas? Aquí hay de nada Eh, bajo flacelo Tío, que no te metas en los ataques, tío ¿Qué hace? A ver, Luxray Y es que Luxray Tiene la chispa Que a ver, la chispa tiene 65 de potencia Pero, hombre Es que entiendo yo Que puedes aprender algo mejor que chispa Físico Pero por nivel lo que aprende es Voltio Cruel Por nivel eléctrico Físico Aprende Voltio Cruel ¿No aprende placaje eléctrico? Cosa que me sorprende Cosa que me sorprende No aprende de ninguna forma Placaje eléctrico este Pokémon A ver, a ver ¿Cómo no aprende placaje eléctrico? Placaje eléctrico Bueno, creo que Luxray No aprenda placaje eléctrico Ah, que placaje eléctrico Es un movimiento de Pikachu ¿Cómo? Que placaje eléctrico Solo aprende Pikachu ¿Sabéis que me acabo de quedar rotísimo? Que placaje eléctrico Solo aprende Pikachu Tío, estoy acostumbrado a ver Placaje eléctrico Cada vez que juego un juego random Cada vez que veo a alguien De jugar un juego random Y yo pensaba que placaje eléctrico Pues era un ataque que aprendían Algunos Pokémon de tipo eléctrico Me acabo de quedar loquísimo Placaje eléctrico Es un movimiento exclusivo De la línea evolutiva de Pikachu Yo estoy flipando Yo estoy flipando ¿Qué dices? Hola, hola, hola Yo acabo de explotar Me acabo de explotar la cabeza Bueno, primero es un over que vemos El primero es un over que se va a comer Por supuesto un lanzallamas Y que se va a ir al carrero Me acabo de quedar flipando Placaje eléctrico Tío, me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Vale, gana aquí puntos de experiencia Y tal, y tal, y tal Sí, era el único Pokémon Me acabo de quedar flipando, chicos Me acabo de quedar flipando Vale, el ataque más potente Es ataque Fulgor El ataque Fulgor creo que es de Resiran Creo que es un ataque No, de Cekron Ataque Fulgor sí que creo que es exclusivo De Cekron A ver, ahora lo voy viendo Entre que entramos en combate y tal Hay un ninja aquí en el nivel También hay ninjas, tío Aquí en el nivel también hay ninjas, tío En serio Bueno, sí Ataque Fulgor es ataque de Es ataque de Cekron Es ataque de Cekron Es ataque de Cekron La caja eléctrica como se dice que es un ataque de Pikachu Rueda Aural, por ejemplo Es un ataque de Es un ataque de Morpeko Es un ataque de Morpeko Puños Plasma Esto es de Ceraora Rayo Fusión Rayo Fusión ya no sé de quién es, tío Rayo Fusión es de De Cekron, ¿no? Vale, sí De Cekron y de Cekron, sí Volteo Cruel, vale Volteo Cruel es el primer ataque Es el ataque físico de tipo eléctrico Más potente que pueden aprender Pokémon de tipo eléctrico normales Como Nuxei Vale, ahora la cosa es que Volteo Cruel Pues a ver cómo lo conseguimos, ¿no? Volteo Cruel Lo aprende aquí este señor A nivel A nivel 80 No sé si habrá posibilidad De que La prenda De que la prenda antes No sé si habrá posibilidad De que la prenda antes, tío Tío, no te vayas a los movimientos, joder Mete aquí el Luxray No sé si habrá posibilidad De que la prenda antes Antes por MT o algo Pero no estoy viendo Este ataque como me mete No, no estoy viendo Este ataque como me mete Pues Chispa entonces Es el mejor ataque Que podemos tener, tío Estoy flipando Chispa parece ser El mejor ataque Que podemos tener Pues... A ver, tiene 65 de potencia Es que me parece poco Es que 65 de potencia Me parece poco Pero a otra opción Es ponerle Rayo o Trueno Que son especiales Teniendo Luxray Más ataque físico Ahí está el tema, eh Uno de 65 físico O uno de 90 especial Ahí está el debate Ahí está el debate, chicos Ahí está el debate Bueno, vamos a sacar A Togekiss contra este Kroonk Eh... Le vamos a hacer Tajo aéreo Que tiene 95 de precisión Pero tenemos la lupa Y más le vale no fallarlo Vale, más le vale Más te vale Togekiss es el primer Tajo aéreo Que vas a hacer con la lupa Más te vale no fallarlo Vale No falla Tajo aéreo Que además tiene probabilidad De crítico, eh Tiene 75 de potencia Además tiene esa probabilidad Extra de crítico Así que creo que es un ataque Bastante bueno Es un ataque muy muy bueno Creo yo Gabite suba el 29 Granito a golpear Todavía le quedan más Pokémon, tío Un Zuat Ah, sigo, sigo, sigo El Zuat me lo creo Como un poder pasado Si fuese Golbat A lo mejor no Pero Zuat, sí Eh... Poder pasado Y Zuat Amigos y amigas Se va a ir Se va a ir Al carrer Se va a ir, chicos Al carrer ¿Todo enemigo se ha debilitado? Claro que sí Venga, venga, venga Tira para tu casa Anda, tira para tu casa Tira para tu casa Ahí está, chicos Ninja Ya suba perdido Creo que también has descubierto Mis puntos débiles Sí Lo que no sé Es que haces tú aquí Metido en la nieve, tío ¿No te estaban muriendo De frío en la nieve? Vale, se me ha acabado El repelente Voy a dejar que se vaya El repelente Y a ver Porque aquí Uf, uf, uf Nos empezamos a hundir Mucho en la nieve Aquí hay un bote de hierro Me he saltado un entrenador Lo sé Lo sé Pero estoy mirando Quedan muchos más entrenadores Bueno, ahí hay otro Ninja Aquí hay otro objeto Vale Granizo Y ahí está la casa Vale, vale, vale Es que la casa de antes Vale, yo pensaba que la casa de antes Era la de La que he encontrado aquí ahora Me había rayado Porque me había parecido Encontrarla demasiado pronto Pues mira Vamos a hacer este combate Y nos metemos en la casa esa Que Aquí es donde vean treparrocas Sí, ahí es donde se consigue Treparrocas Creo que fuera de esa casa Está treparrocas tirada Y tenemos que cogerla Es que hago el Kiko Saca Snobber Eh, vale Vamos a ver Snobber Vamos a ver Snobber Que se cuenta Eh, hola Lanzallamas Infine plus de lanzallamas Y es Snobber Que cae Muy bien Muy bien Toma ya Sí, celebra luego Ahí por todo alto ¿Cuántos tiene? Me ha parecido el que tenía 4 Pokémon ¿Es posible eso? ¿Es posible eso? Va a sacar a Goldack Sí, pero tienes 4 Pokémon, tío Porque si tienes 4 Pokémon Tremenda pereza, eh Tremenda pereza si tienes 4 Pokémon, eh Eh, Luxei Va a sacar a Goldack Al 34 ¿Tienes 4 Pokémon? ¿Qué? Sí, con la intimidad Que ya sabemos con la intimidad A este paso voy a acabar quitando las animaciones de batalla, tío Porque hay veces que se alargan de la batalla Sí, tiene 4 Pokémon Vale, Goldack cae ¿Qué más tendrá? Tendrá un Snizzle Va a sacar a Snobber Goldack Snizzle Este es esquiador, eh Este no es entrenador guay Así que no me va a sacar cosas raras en principio Me va a sacar de hielo De hecho, me sorprende el Goldack Me he equivocado Eh, sí, me he equivocado Pero bueno, tenemos con la Ferrea Si no la falla, la con la Ferrea Tanto lado que tiene prioridad Con la Ferrea, ¿no falles? Sí, se falla Sí, falla Sí, falla Con la Ferrea Tanto lado otra vez No me congelen Ni hagan nada raro Con la Ferrea No falles dos veces La Ferrea 75 de precisión, eh Ha fallado 2 de 3 75 de precisión, eh 75 75 7 5 Vale, queda un Pokémon, por favor ¿Quién es ese último Pokémon? Snobber, otra vez Vale, cambia, cambia, cambia Cambia, cambia, cambia Enferry, por favor Metale aquí un lanzallamas Enferry Nos olvidamos de ese entrenador Y nos vamos a la casita esa Donde, no sé si me cura Pero sí que sé que consigo Treparrocas La M.O. Treparrocas Que de hecho Treparrocas es la última que me falta Diría que sí, ¿no? Porque cascada ya la tengo Diría que sí, aunque claro A ver, cascada la tengo Pero tengo cascada En Floatzel Pero no sé si tengo La M.T. cascada en sí No la tengo Y no sé si la cascada que tengo Serviría como Para Pokerreloj y eso Creo que en el Pokerreloj No la tengo Ah, no sé No me lo puedo creer Mi técnica no ha servido de nada No sé No sé ¿De qué técnica te hablas? ¿De tu técnica de esquí? No sé, tío No te echo mucho caso, tío No te echo mucho caso Tío, al final los vídeos Se me van casi todos a 40 minutos Empiezo aquí Pim, 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 pim Y no paramos Y no paramos Eso de ahí es treparrocas Pero primero ¿Me curáis aquí o algo? Cuando estaba atravesando la ventisca Se me cayó un MT Si aún tuvieras treparrocas Podrías calar Acantilados escarpados Bueno, no me voy a curar Pero bueno, ya que estoy Cojo treparrocas Que es la MT 100 La última La última MT La 100 Se añade Ahí está A movimientos ocultos Treparrocas Y Hola señor Treparrocas Lo bueno es que no hay que usarla Desde el Pokerreloj Sino que cuando encontremos una pared Con interactuar con ella Seguramente me deje utilizarla Ostras, ¿y esto? ¿Has encontrado en mi máquina técnica? Ya lo había dado por perdida Y tú lo has encontrado Así que te lo puedes quedar Espero que la uses obviamente La verdad es que me asombra tu honradez Déjame que te recompense con esto Andamos, no te hablas El ser original respiraba en solitario Antes de que el universo fuera creado El ser original, ¿eh? Arceus No soy ningún experto Pero tiene pinta de ser antigua Puede que incluso sea de la época En la que surgió Sino Eh, sí Sin duda es de la época En la que surgió Sino De la que Arceus Creó Sino Chicos Dejaos el episodio de hoy por aquí Espero que os haya gustado Si es así me podéis dejar un like Nos vemos en la próxima Con más Pokémon Perla Revolución Siente cerca ya De la séptima medalla Chao Game over ¡Suscríbete!